Y escuchen bien, porque es la última vez que les enseño Ahí va DJ, DJ, Manu sabe ¿Sabes qué? Sé que te voy a perder, pero... Nunca dejaré de amarte No, no te vayas, aunque dan palabras ni frases del alma Y entre ellas no estaba en la dios Espera por Dios Falta besarte, más acariciarte Además hay promesas de esas que hay que cumplir No te puedes ir Rompecabezas, empiezan los planes, los sueños que apenas comienzan Este es un error Nadie más va a poner en tu boca su amor No como yo Te amo sin miedo, te amo cobarde, te amo sin tiempo, te amo Quédate, lo sé Te perderé, te perderé Te amo dormida, te amo en silencio, te amo mi vida Te amo y no siento, no hay nada que yo pueda hacer En cuanto tú En cuanto tú cruces la puerta, te voy a perder Música Música Yo pienso que... Música Me han sido tan inútiles las noches que te vi Música 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 Amigos para que maldita sea Música Música Mis instintos naturales Y una cosa que yo no te evito aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Si no quieres ni decir en qué he pagado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento no te quiero Y tú me vas con esta historia entre tus dedos Te olvidé, te olvidé Y ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves amor Esta vez te olvidé en el closet En un rincón están tus cosas, esto se acabó Te juro que no te aguanto más No te quiero ya, así como amante Ya sabes, no ganarás Te puedes marchar y no vuelvas jamás Y si hagas o piensas que esta vez voy a perdonar Ya verás que nunca más me vuelves a engañar Ya lárgate, que sabes tú de mí Lo me agarré y tú creías que eres imprescindible Pero sin tu amor no voy a morirme Baby, que sabes tú de mí Lo me agarré y me verás con otro hombre a mi lado Ya lo ves, traído, voy a sustituirte Voy a olvidar tu amor Sabías que te amo Mi vida Sabora Acumbia Si no me quieres, si no me amas Mejor me marchas y no vuelvas jamás Ya me cansaste con tus mentiras Ya estoy cansada de tanto llorar Tanto yo fui una cosa más en tu vida Y por amarte tanto yo te creía Y ahora me he dado cuenta que en ti era todo mentira Tanto yo fui una cosa más en tu vida Y por amarte tanto yo te creía Sabiendo que esa historia de amor Yo terminaría Yo terminaría Algún día Terminaría Si no me quieres, si no me amas Mejor te marchas y no vuelvas jamás Ya me cansaste con tus mentiras Ya estoy cansada de tanto llorar Lo llamaron de un hospital Diciéndole que se encuentra mal La mujer Que por muchos años Que por muchos años el cuido Su apellido y su amor le dio La adoro Al llegar ella se despertó Y con dificultad para hablar Le confesó Porque quiso su vida acabar Él era muy bueno Y ella igual Nos engañó Era tanto el amor Que le tenía que solamente Lloró y así le habló Yo no soy nadie para condenarte Yo no soy Dios Nuestros hijos Nunca van a enterarse De tu error No esperaba esas palabras Lo besó por última vez Y ella murió Ay amor Me preguntaron Si podía saludarla Dije que sí Y vino a mí Y con su mirada Hacia abajo Con una amiga Tomada de la mano Que una carta me entregó Me dijo solo a escribir Pero esa me la dictó Alcés su rostro Y le pregunté ¿Por qué sorraba Y solo me besó? Con sus ojos cerrados Mi cara tocó Y me dijo En mi carta Por favor Quedó en mi boca Un gusto Tristeza Porque él y se me di cuenta Que Ahí no podía ver Mi vida Mi vida ¿Quién llegó? Ángela No puedo comprender No puedo comprender Y me cuesta creer Que tú mi amiga Tú Ibas a enloquecer Sabías que lo amaba Que él era mi locura Que él era mío Mío, mío, mío Solo mío Trampa Tú me hiciste trampa Y yo creía que eras tú Mi amiga del alma Quemé mis manos por ti Y ahora me toca sufrir Sin darme cuenta Caí En tu maldita trampa Amiga traidora Tú no ríes Tú no lloras Desgarraste ya mi alma Eres fría Silenciosa Calculadora Amiga traidora No hace falta Que tú ahora Quieras explicarlo Y no explícameme Este amor Ya está hecho el año Amiga traidora Y con todo el sabor Para las bonitas Pero mentirosas Eres bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre por mentiras Mentirosa Mentirosa Eres bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre por mentiras Mentirosa Mentirosa Y sabes que De que igual Mi amor Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Y todo en un minuto Tú estaba en la cocina Te abrazó Te abrazó por la espalda Y me dijo al oído Que le encanta Que le encanta ir a la cama Conmigo Pero no quiere nada más Le encendí un cigarro Y me miró a los ojos Abroché su camisa Y se cruzó Y se cruzó de piernas Y le encanta ir a la cama Conmigo Pero no quiere nada Nada más Y ella dijo Y yo dije No eres Mi amor Y ella dijo Y yo dije No eres Mi amor DJ Manu Sabe DJ Manu Sabe Eran amantes Escondidas Solo se veían de día Ocultándose de sus familias Que esto jamás lo entenderían Él casi la dobla en edad Se cuidan mucho ¿De qué dirán? A ella ya no le importaban Los pibes de su edad Que la buscaban Ella es tan bella Y tan joven a la vez El hombre fue sencillo Y supo esperar muy bien Él fue todo un caballero Y le enseñó A ser mujer Ella espera todo el día Una llamada de Al no ser Lo imagina Que está bien Con su mujer Compartiendo los momentos Que ella sabe bien Que con él Jamás podrá tener Me ha contado una amiga tuya Que no la pasas bien Con ese payaso que tienes Tratando de querer Me confieso que no te has El amor más de una vez Ni debes saber besarte Donde voy ya sabes Me contó que extrañas Mis besos y mi forma de amar Mis huecos al apagar las luces Queriendo te encontrar Me contaste que con mis manos Te hacía temblar Con el filo de mis labios Te hacía vibrar Que conmigo era ser el amor Con esa no soportas Te levantas y te vas a bañar No quieres más Que conmigo era ser el amor Y hoy no sabes cómo hacer Que sé que quieres volver A estar aquí conmigo Y a sentirte mujer Y a sentirte mujer Y a sentirte mujer Te vas a acostumbrar Te vas a acostumbrar A no buscarme A calentar tu cuerpo Sin mi piel Te vas a acostumbrar A no tocarme A comenzar el día Yo no esté Me voy a acostumbrar A no llamarte A no escribir tu nombre En un papel Y me voy a jurar Ya no esperarte Si tarde otra vez Vas a volver Voy a acostumbrarme a andar Cómo lo va por ahí Cómo lo va por ahí Sin tenerle que rendir Cuentas a tu corazón Voy a acostumbrarme Voy a acostumbrarme a andar Cómo lo va por ahí Sin tenerle que rendir Sin tenerle que rendir Cuentas a tu corazón Voy a acostumbrarme a andar A la fuerza A la fuerza aprenderé Que no sientes como yo Que no sufres como yo No vas a cambiar Sé que me mientes Sé que me mientes Me vas a dejar Aunque te cueste No vas a jugártela por mí Y aunque tanto te pedí Seguiré siendo la otra Jamás 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 Vas a contarle Que estás viviendo otra vida No, no, no No eres el hombre decente Que solo lo hace con ella Jamás 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 Vas a decirle Que compartimos tu cuerpo No, no Y aunque nunca se lo digas Esa mujer se da cuenta Se da cuenta Si tú te vas Te llevarás contigo Las ganas que me viste de vivir Y si tú te vas Las noches serán tan largas Que ya no tendré ganas de dormir Y si tú te vas La cama solamente tu perfume quedará Me encerraré en mi corazón A pensar solo en ti Si tú te vas Serás la única culpable Que yo muera de a poco y de dolor Si tú te vas Me dejas en compañía Y solamente en manos del alcohol Ay, si tú te vas Si tú te vas Pero te llevarás Contigo un gran remordimiento De no saber amar De tenerle miedo al amor También te llevarás Contigo mi último aliento Porque un beso me darás Es mi última voluntad Antes de morir Esa te dejó Por eso vienes Te equivocaste Ahora que quieres No se juega con el fuego Pues te quema la confianza Ni se tira por el suelo Lo que ahora te hace falta Y ahora te falta amor Amor del bueno El que tiraste Un gran amor Te falta amor Recuerda el mío Lo ensuciaste Lo hiciste mal Por otro malo Lo cambiaste Por otro amor Y ahora te falto yo Música Ay, amado Ay, si un día te encuentras sola Y no encuentras la persona Que te haga sentir lo mismo Que conmigo sentías a solas Si tú sientes que tu cuerpo Necesito un buen momento Que aquí estaré Si te sientes aburrida Y hasta un poco deprimida Si te sientes que le erraste Cuando decidiste marcharte Si quieres volver conmigo Pero solo como amantes Ven, que aquí estaré Pero seremos amantes Tan solo amantes Con eso ya Tendrás que conformarte Porque seremos amantes Si vuelves amantes Por el daño que Me hiciste salmarcharte Música Mis amigos me decían Que de mi tú te reías Que para nada me querías Tonto y ciego yo dormía Poco a poco me di cuenta Por suerte como serías Vergüenza me dio saber Todas las cosas Todas las cosas que hacías Porque soy un perro viejo Y el olfato no me falla Y volví a traición Sos una gata malvada Que cayó siempre parada Pero conmigo no Oye gata Ay amor No te miento al enterarme Llego un poco a molestarme Pero en esta vida aprendí Estos golpe a superarme Si algún día por la calle Nos cruzamos no te escondas Yo no te guardaré bronca Seguramente estarás sola Y perdóname si he venido Todo de negro vestido Es que de luto estoy Y se va a testo contigo Que a pesar que te ha querido Ay para mi muerta estás Porque soy un perro viejo Y el olfato no me falla Y olí a traición Sos una gata malvada Que cayó siempre parada Pero conmigo no Ha 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 Gracias por ver el video